Los voceros de los mineros ubicados en Zaragoza han manifestado que esperan que el Gobierno Nacional plantee una oposición distinta al desalojo de las excavadoras en el lugar, porque de esta forma no descartan acciones de hecho, que podrían involucrar incluso bloqueos en la vía al mar. Los mineros a través de los barequeros y retreros rechazaron la decisión del Gobierno Nacional en el sentido de prohibir los trabajos con dragas y retroexcavadoras a lo largo de 22 kilómetros de la vía al mar. Se mostraron contrariados y dispuestos, según ellos, a tomar medidas de hecho. No lo vamos a retirar. Yo a Walter Gammie no la voy a retirar, a la mía no. Pase lo que pase. El sábado será un día en el cual se paralizarán todas las actividades mineras para tomar decisiones, según los voceros, frente a la medida del Gobierno Nacional. Con el fin de reunir a todos los retreros, hacerles conocer todo lo que pasó aquí en la reunión y que cada uno de ellos se comprometa a aportar un recurso para alquilar unos bulldozers para ir haciendo el recorrido, tapando los huecos que están en el río y recuperando el cauce del río. Y que con las mismas retroexcavadoras que irían a trabajar ese día, acompañarían también ahí haciendo la recuperación, en muestra de responsabilidad con la actividad que se está haciendo. La explotación minera fue autorizada artesanalmente mientras se adjudican los títulos mineros, hecho que fue rechazado. Nosotros no podemos acatar esa decisión porque si nosotros acatamos esa decisión de retirar la retroexcavadora, estaríamos dando un paso en falso para que las autoridades competentes nos quitaran de la boca el pan que nosotros obtenemos de cada día. Lo que nosotros sí podemos sentarnos a socializar de qué manera vamos a mitigar el problema del impacto ambiental. Las voces de protesta no se hicieron esperar, por lo que las medidas de seguridad serán redobladas en la zona, mientras el Gobierno Nacional determina si a través del Ministerio del Interior y Justicia se recibe a la Comisión de Mineros que busca que no se les prohíba el trabajo con maquinaria pesada. Para las elecciones del 14 de marzo, es importante que desde el día anterior prepare su cédula, conozca su puesto de votación y el día de las elecciones, muy temprano, esté haciendo la fila para elegir a sus candidatos. Al llegar a la mesa, entregue su cédula y solicite los tarjetones de Senado y Cámara. Para el Senado, marcará con una X o un chulo sin salirse del recuadro el logo del PIN que está en la parte superior y luego el número 4. Para la Cámara, marcará con una X o un chulo sin salirse del recuadro el logo del PIN que también está en la parte superior y el número 102. Doble los tarjetones, depósitelos en la urna, reclame su cédula y certificado electoral. Recuerde, Buenaventura elige bien. PIN 4 para el Senado, PIN 102 para la Cámara. Donde mires, PIN, ese es el mejor. PIN PIRIRIN PIN, PIN PIN.